pues voy a terminar te voy a terminar a pescando con este color pues ya ya entró la tardecita y pues este como que se ve más y pues ahí estamos banda gracias por ver los vídeos gracias por sus likes gracias por los que comparten y pues hay que salir a pescar banda hay tan están saliendo los landers ahorita pues nomás dos horas para pescar ya saqué tres y pues estamos banda nos vemos para la otra cierro pariente otros y gente se siente bonito qué onda qué onda banda vamos llegando hoy 10 de septiembre son como las 6 de la tarde voy llegando voy a pescar un rato tengo como una una hora y media o que ya la noche entra como a las siete y media y esos son banda los los gulps los jerkshot y los anzuelos yo compro estos anzuelos los gamogatzel es un cuarto de onza no sé si se logra ver ahí un cuarto de onza el número de anzuelos número 3 y 6 inches 6 inches el jorge a este color blanco y pues a esta banda para que se den una idea con lo que yo pesco vamos a empezar con ese color blanco pues ahí está mi anzuelo mi línea yo la cargo empatada aquí no sé si se logre ver mi líder de 12 libras pues ahí está la anzuelito vamos a así banda y así más o menos te queda le vamos a presentar ese color blanco ahorita vamos a empezar vamos a ver cómo nos va está bonita se puso la bonita la tarde y el agua todavía no está tan fría está bonita el agua todavía está rica está bonita la tarde vamos a ver si tenemos suerte bien sacamos uno de la medida porque pues ahorita como ya está terminando el verano la temporada también ya va a cerrar de la temporada de flanders pues ya va a cerrar ahorita en septiembre a finales de septiembre ya cierra y pues creo que pues los flanders como que están saliendo hacia la hacia el océano hacia el mar mar abierto hay más posibilidad de encontrarlos ahorita en la orilla bajando a ver 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 definitivamente una Big Mama está así ahí están, se están yendo Big Mama banda ahí está banda 19 inches nos los vamos a llevar pues ahí está banda mira con el blanquito bien agarrado cierre 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 juhu juhu pura Big Mama banda ahí están las Big Mamas este no creo que llegue a los 18 no 17 penas vandas otra otra flander ahí está bonito el cabrón tiene 15 apenas tiene 17 apenas tiene 17 el cabrón se va vamos a dejar ir ahí se fue el y pues ahí están banda pues como ven este este color blanco muy efectivo con el cuarto de onza en el plomo el gancho el anzuelo es un anzuelo número 3 pues ahí estamos banda vamos a seguir pescando vamos a ver si si sacamos otra big mama pues voy a terminar te voy a terminar pescando con este color pues ya ya entró la tardecita y pues este como que se ve más y pues ahí estamos banda gracias por ver los vídeos gracias por sus likes gracias por los que comparten y pues hay que salir a pescar banda hay tan están saliendo los landers ahorita nomás dos horas para pescar ya saqué tres y pues estamos banda nos vemos para la otra cierro pariente otro sí este se siente bonito ah pues ahí está mira big mama banda se lo trago bonito banda eso es todo banda qué lindo se lo trago mira esa sí es una big mama no ya estoy ya ni la voy a medir ya este pasa de los 20 tipo como le decía yo como que ese color el glock se ve un poquito más mira como se lo trago de bonito mira como se lo trago de bonito la cabrona esa es una big mama banda no poquito más malos pues ahí está banda ya se la saben cuarto de onza en el plomo seis hinches el jershot pucha una big mama banda ahorita en septiembre creo que todos los grandes están saliendo y hace a los siano y tú tienes la oportunidad de poder agarrar uno grande, de hecho la temporada de Flander termina hasta ahorita todo septiembre todavía puedes agarrar, tienes la oportunidad de poder agarrar uno grande y pues ahí estamos banda, lo voy a seguir tirando otros dos, tres a ver si de casualidad saco límite, pues ya son dos con esto y pues salió con el color verde, vamos a ver qué onda